Música Bienvenidos al trigésimo programa de Smash Bros. Ultimate Y me voy a saltar al final lo que dije Primero vamos a ir a la colección de Spiritus Y vamos a ir a las actividades Vamos a llevar al dojo terrestre Algunos cuantos y luego deja tus espíritus primarios en manos de los maestros para cambiar sus habilidades, capacidad dedicada a rivales feroces Puedes cambiar el estilo de combate de un espíritu o hacer que olvide el que ha aprendido, pruébalo Hola joven, te estaba esperando Quien domine mi estilo no se andará con medias tintas, te lo aseguro Bueno, vamos a colocar a tres espíritus Blue Falcon Vamos a colocar a Prímido Y en tercer lugar vamos a colocar a Rabbit Kong Aprender estilo ya Podréis hacer que lo aprenda en 200 Entrenamiento completado, el espíritu está hecho un campeón Podéis empezar a hacerlo por 200 puntos de espíritu Y vamos a aprender el tercer estilo ya Hasta otra Gracias Bueno, vamos a ir al caza tesoros de Toadette Mejoría más Bueno, vamos primero al gimnasio Entran a los espíritus primarios para que suban de nivel Se pondrán fuertes como toros si los dejas en el gimnasio A ver, que se te ofrece Quiero que dejar unos espíritus Voy a dejar a las leyendas Raiden Voy a dejar también a Jun Y a Lin Esto requiere Dejarlos un rato El caza tesoros Troinas antiguas Vamos a dejar a tres espíritus En este caso voy a dejar a Maglor Don Flamenco Y Kung Fu Gong Adelante, los tesoros no se encuentran solos Son dos horas lo que necesitáis Y vamos a ver cómo sale esto ¡Ja, ja! Dos retos superados Ajá, este es más complejo Quiero anularlo Lo siento Es que solo hace falta uno Así que voy a mandar a Gomorra Continuar Y ahora vamos a enviar a Al Capitán Charlie Le vamos a dejar a A Haru Okmura De Persona 5 Son seis horas Lo que tendréis que dejarlos ¡Ah, bien! Lo he conseguido Esto está listo Y ya tenemos El espíritu de la bola smash Nos ha salido genial Este panel está completo Y lo habéis visto en cinco minutos Así que vamos a Vamos a dedicarle Cuarenta y cinco minutitos Ahora a Ir a por El tab A la aventura Recordad que llamamos Ciento treinta y ocho Baileas Ganadas Y no parecía fácil Quedan quince retos Por terminar En esta ocasión Vamos a seguir A la carga Con Flyon Para ello tendréis Que derrotar A un Ridley Que no Scott Acércate A volar Conseguido Flyon Porque vuelve a ganar Esjet Vamos a ir a por Valu Estoy empezando A olvidarme Si voy bien A por el A por mi espíritu Que bien Que irónico Esto promociona Wii U Para mi Wii U Pude no haberla tenido Pero A día de hoy Sigo pensando En la idea De querer una Bueno vamos a ir a por Un montón de Donkey Kong XXS XXS Van tres Maldito Gorila Es todo sencillo Cuando te lo propones Con este Van ya Creo que Tres batallas Ganadas Viene Bien hecho Bomberman Tenemos un nuevo Cofre Con El espíritu De Gyarados Vamos ahora Por otro espíritu Pokémon Que es Snorlax Estamos llevando Ahora un camino Para Hacer un Rescate Smash por Energía De 500 PS Y Super Vavo Esto parece Difícil Pero no Esto es cuestión De que te cargues El joystick Y listos Perfecto Tenemos Snorlax Vamos ahora Con el siguiente Combate Que es Silver The Hedgehog Y luego Por eso Me doy cuenta De que Prefiero ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es, Sonic? ¿Listo para caer? Ni un minuto, ¿duran? Vale Vamos a por Plessy Me parece que no vamos a poder hacer el rescate O sea, que hemos quitado aquí para nada Si yo soy gigante, es malo Ahogado ¡Ah, bien! Bueno, vamos a por Esna de Everoasis O sea, vamos a tener una batalla complicada Porque es espíritu de tipo As Encima que tienes flores Está contraatacando Y mi defensa se va a ir ¡Perfecto! No parecía de sencillo Bueno, tenemos un nuevo espíritu Un montón de bolas de habilidad Y ahora vamos a ir al rescate de Pikachu Mientras sigo dándome cuenta de que estoy perdido No dura nada Pikachu está eliminado Y lo tenemos ahora como compañero Más 10 nuevas esferas Río, abajo ¡El botón! ¡Iba bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Lol, tíos! Esto es malo Esto es malo Esto es malo, amigos Esto es muy malo Barrera de luz Que corta el paso Vamos a tener muchos problemas de avance Próximamente Pero lo que sí vamos a hacer es pulsar El botón final Ya tenemos los tres botones pulsados De este camino Pero también tendremos que rescatar futuramente a Pit Tenemos esto abierto Y vamos a ir a por este Vamos a por el Capitán Otro As Y me hundo rápido en el agua Y vientos fuertes durante el combate Ay, no Este no era No, ostiones Cuestión creo que es Tener la suerte De poder enviarle un buen volver Si no vamos a tener que buscar un espíritu ante vientos En nuestra lista Un día Un día Vale Vamos a cambiar de forma Necesitamos hacer una nueva formación Vamos a filtrar Vamos a filtrar Vamos a filtrar Vamos a filtrar Latias y latios Latias y latios En esta ocasión Eliminamos nuestra posibilidad de usar El La invencibilidad De ese estilo A cambio De no vernos afectados Por el viento Voy a ganar Voy a ganar Voy a ganar Esto va a salir Maldito Qué asco Qué asco Vuela Bien hecho Capitán obtenido Sanat Y ahora hay que recuperar el equipo Con el capitán Ahora puedo usar el barquito ¡Bien! ¡Eso! Es que es necesario ¿Vale? Lo que es necesario Es necesario Vamos a la gestión de espíritu A la formación A los espíritus Vamos a volver a poner la estrella Así recupere Ese poder Recordad que hay combates con narices Vamos a ir a por Darunia Con suelo en llamas Martillos Y solo hay que matar El principal El resto No importan Tenemos un nuevo espíritu maestro Tres esferas Y muy buenos rayos Con 50 minutos Hoy Vamos a tener para todo un día Bueno Vamos ahora con Merrick Y Daraim Usa muchos ataques especiales Y tiene ataques mágicos poderosos ¡Bum! ¡Anda! Si yo no sabía que iba a ser así Me lo plante Y tenemos rescate Lucario Es hora de rescatar a Lucario Recordad que hay una barrera de luz Que nos impide movernos Y que ya nos hemos quedado sin el derecho O una invencibilidad A volar Lucario Bueno, ya tenemos a Lucario rescatado Diez esferas más Y vamos a abrir los otros dos caminos Si hay posibilidad Pico Pico Giroide Vale A Giroide Tenemos que cargarnos a cuatro Enemigos A Canela la he roto A Canela la he roto Y a este último aldeano Y a este último aldeano La casita le espera Bien En 20 minutos Hemos pulsado el botón Hemos rescatado a dos personajes Y todavía nos queda media hora Vamos con Pico Ufff ¿Tú qué irá por Pico? Con un Bowser Pistola de rayos potenciada Eso no me gusta nada Uy Sin armas A puño Bueno Bueno, Bowser Pico Derrotado Esto sí que es Una revolución A lo de Néstor Vale Ahora podemos usar un coche Me gusta Ya tenemos nueva forma de avanzar Vamos a tirar por aquí Vamos a ir a por WeThing Escenario de niebla tóxica Soy yo Wario No Solo ha sido un golpe El gas no puede con el Boom Vamos a por Yuri The State Fighter Smash por energía Con bayoneta Ataques especiales Laterales a tope Ah Pistola de rayos 62 pesos que me han restado Pero hemos ganado Bayonetta con esto Miren que no me gusta usar Objetos, pero soy así Vale, para este Conferen tenemos a Biorex De No he visto si era Starface Sí, Starface, Timp2 Qué aburrido el combate Ha durado 0 segundos Y tenemos un nuevo cofre 10 esferas de habilidad Vamos a enfrentarnos Primero a la Octo Amazona 4 Inklings chicas Son los rivales Tres cadáveres de Inklings 4 Victoria para mí Y otras dos esferas Estamos también cerca De otro rescate Tenemos que tomárnoslo muy en serio Vale, Nico riendo Es el siguiente Con un NES de apoyo Tenemos NES Fox Sonic Next Fakes Y Sonic Y Rips Fuera Ni corriendo Vamos al Gero Wing Voy a con este modo de Smash Bros Hasta ahora Hasta ahora Me ha ido genial Este ha sido muy corto No, Dios Cuando se hacen cortos Creo que el coche retrocede Una vez Da marcha atrás Una vez Ganas Bueno, vamos a ir a por Mighty Gazelle Para así poder hacer El Siguiente rescate Imagino que al ser un escenario De carreras Podría ser el Capitán Falcon ¿Quién ayude más? Otro más Moeto Lo sabía El Capitán Falcon Si lo tenemos Es posible que cambiemos De personaje A partir de este momento Son míos La cara de tonto De Donkey Bien Es hora de quitarnos De en medio A Donkey Kong No Vamos a dejarlo más bien Donkey Kong Es fuerte Prefiero dejar a Ganondorf Con este tema No Jack Levin Me libraré Vamos a por el Excitebike Tranquilos Que antes de que acabemos Antes de ir a por Lumina Nos encargaremos De los espíritus As y leyenda Del modo Wario Ajá Donkey Kong Leyenda toda Pura Vale Os diré que Mi plan es Acabar con estos Próximamente Match Rider O sea Vamos a por un Falcon Rival que mueve Rápido Con Nintendo Scope Eso no me gusta Nunca Nada Boom Headshot Ha durado Cero segundos Nos desmontamos Del coche Y vamos ahora Aquí A por Lilina Recordad Hemos pulsado El botón Hemos rescatado Unos cuartos espíritus Y ahora Estamos de camino Y hemos hecho El escenario De coches Vas a morir Roy Has muerto Palutena muerta Roy muerto Lilina Conseguirá Y se abre El camino Hacia acá Aquí hay un rescate Vale Este es complicado Hay que ir a por Fiora De Xenoblade Uno Serás menos resistente Tras un tiempo Ahí vamos Lucina y Shulk Vale Luzina fuera Shulk Es el que resta Hay fallador Hay fallador Volador Fiora obtenida Bien Tenemos liberado El camino Del rescate Rescate Vamos primero A ordeñar Un miltank Sí Vale El especial normal Poderoso Mucho ataque especial Normal No ha dado tiempo Verlo Jolín Me ha dolido Cargármelo Tan rápido No pasa nada Vale Formateado ¿Sabéis que Reset Ha sido Despedido Recientemente Chao No ha terminado El vídeo Recordad Es un martillo De duración Extrema Como te odio Yo Yo es que te odio Asimila la lexia Abuelas Abuelas Formateado Tenido Pero por lo menos Reset Ha sido Despedido Ya no tendremos Que oírle Pero dicen Que volverá De otra manera Bueno Ahora sí que tenemos Alguien más potente Que mi Donkey Kong Long O sea Link A partir de Este momento En cuanto le rescatemos Link será nuestro Principal Para mí Una espada Es siempre mejor Que un buen puñetazo Bueno Por eso Ganondorf También Ahora es el turno De meter A Link En el equipo Quitamos De luchador A Donkey Vamos a meter A Link Este ya van Un montón Rescatados De solo tener A Kirby En el primer Programa Del modo Historia Los tenemos Ahora muchos Más Bueno Vamos a ir Ahora por Ana La maestra Y sin pensarlo Ya llevamos Si no Baja Zasca Un potenciador Real más bien Genial Tres esferas Más Y otra tienda Desbloqueada Seleccionamos Ahora el árbol De habilidades Muy bien Vamos a activar Este caso Que Voy a activar Este Y este Porque necesitaremos 150 Para el doble Smash final Que nos vendrá De lujo En el futuro Para enemigos Más chungos Vamos a por Raffy Raven Con un DDRXXL No me toques Te he dicho Que no me toques Te lo dije No me has hecho caso Fuera Lo siento A ver Te lo pensé Tanto Vale Profesor Chops El rifle Se fue De zafar De ataques Que le impiden Moverse Toma Kirito Punto Com Por eso Prefiero a Link Primero Kirito Mar Donkey Kong Link Cuando llegue Ganondor Va a ser La leche Tenemos cofre 500 puntos Más de espíritu Para nuestro Buen cuerpo Vamos con Snakeman Este es de Megaman Pero Tiene Snake Buenas cuchilladas Snakeman Obtenido Con el barquito Aquí Ya podemos Montar Este era el otro Camino que íbamos a buscar Vamos con el Pez Ya vamos a entrar a otra Dimensión Garantes de que se agote El tiempo Un minuto Treinta Segundos Adiós 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 No he podido hacer que te trague el pez Pero Ha sido adiós Soy muy de saltarme Mis normas Bueno Vamos con la sirena De Legendary Starfy Vamos a ir a por Una inkling chica En esta ocasión Son malos Con ganas Bueno Ya llevamos un Cuarenta y seis Por Sword Para mi Genial Vamos a entrar ya En la siguiente Dimensión Bueno Más bien Tenemos primero que acabar Con la varita estelar De Kirby Este me enfrenté El otro día En el tablero No vamos a saber Que esto es bonito La cuestión Es que esquivéis Todas No vamos a ver En serio Eddy ¡Falladores! Otra vez Hemos matado a uno Pero nos hemos caído ¡Fallo! Y solo tenemos Diez minutos Para acabar con él O acabamos con él O se acabó Lo que queremos hacer Todos en mi contra Moréis todos Vamos a morir Todos Un Kirby Y menos Todos en mi contra Todos en mi contra Y van tres Y van cuatro A la segunda Va la vencida Y me llevo la victoria Que entrevista La verdad es mío Y hagan ocho No me vais a quitar La victoria Nunca Estamos dentro Del siguiente portal Gira mundial Chuli De Street Fighter Alpha Sí Nos vamos de ir a mundial Y quiero que salga bien Espero que aquí haya un rescate Facilísimo Siendo un espíritu De nivel dos Yo quería tirar Hacia Es que Ah no Vamos a ir ahora Con Blanca Me imagino Que el último Será M.Vison Y como no Al tratarse De De Blanca Es un Donkey Kong Para fuera Siete minutos Para terminar El programa de hoy ¿Dará tiempo? Espero que sí Nuestro avión Ahora nos Nos lleva aquí A por Sanguiev El maestro Sanguiev Siempre tengo Muy buenos recuerdos De él Es bastante fuerte El recaudo El campeón de Jairul Gana Y ya tenemos A Sanguiev Desbloqueado Tenemos Ahora el vuelo Nos lleva A ver Espera un segundo Espera un segundo Esto está muy limitado Sé que este portal Me llevaría a la victoria Ah, perfecto Vamos a por Balrog Este va a ser El siguiente Al que nos enfrentemos Hay que acabar Con un macarrones Con queso Este no es un saltador Así que Me estás empezando A desagradar No me gusta ¿Acaso no tengo No dejo claro Que soy el mejor? No me gusta X Y 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 Más atrapó gigamata. Era imposible ganarle. Hay que tentarlo otra vez. Vamos a ver si esta vez el bobón me hace efecto en el primer movimiento. Y termino esta ronda con una victoria increíble. ¡Escher va a ganar! Tres PS. Me atrapó. Me atrapó el gigamata otra vez. ¡Gira, espadazo! ¡Anda, fuera tú! Y tenemos a Balrog obtenido. ¡Ay, qué bien! Otra victoria más para mi cuerpo. Y el avión nos llevará a Vega. Pero ahí lo vamos a dejar porque las batallas empiezan a ponerse más feas. Démosle al guardado. Y vamos a cerrar este episodio tan genial que hemos hecho hoy. Bueno amigos, espero que os haya gustado este nuevo episodio de Super Smash Bros. Ultimate. A ver, que esto está cargando. No ha habido más retos. Pero hemos conseguido los tres retos que nos quedaban de la tabla de desafíos de aventura. Digo, de espíritus. Nos quedan 15 retos. Y aunque quisiera usar los martillos actualmente para destruirlos. Me voy a reservar. Porque este no podemos usarlo. Así que, a la carga. Nos vemos muy pronto. ¡Chao! ¡Chao!